...sentado a hablar, ¿cuál es el motivo de por qué se fue la marcha? Pues yo tengo un motivo a quejarme, tengo su fundamentado, consta en la causa, de que tengo todo el derecho del mundo a quejarme porque yo la plata a mí no me la regalan ni la junto con una pala. Yo trabajo prácticamente todos los días, más de 10 horas por día. Entonces tengo derecho a manifestar si hay algo que me provoca pérdida o daño, a mí y a mi familia. Si el doctor Giuliani se fue a las nubes con esto y ahora no hay nadie que lo quiera agarrar y no va a haber ningún tribunal que lo quiera agarrar, acá se tenía que juntar el doctor Massini, el doctor Vivi y la doctora Brandolini y juzgarnos ante desarrollo. Usted póngase a pensar el movimiento que hay que hacer ahora de vuelta para mandar 170 testigos a Bahía Blanca. Alguien se pone a pensar los gastos, la pérdida de tiempo. Sí, claro, pero no hay 170. Sí, y los que fueron hoy no van a ir porque ya vinieron. O sea, ¿cómo se va a aclarecer esto? ¿Con la mitad de los testigos? Esto es una burla, una falta de respeto. Esto es un abuso completo de autoridad de parte del doctor Giuliani porque esto lo podían haber parado. Como juez de garantía del doctor Giuliani, te he dicho, mire, esto se va, y no lo vamos a poder sostener. ¿Y lo que pasó? ¿Quién lo sostiene ahora? Un tribunal de Bahía Blanca no va a jugar a nosotros que no tiene nada que ver.